Para los que lo querían aquí les traigo el video de por qué los Stormtroopers tenían tan mala puntería, solo recordarles que este fue el último tema de la encuesta de la semana pasada, que aunque no ganó no por eso no lo haré para las personas que en los comentarios dijeron que si lo querían, así que aquí está. Recuerden que pueden participar en la encuesta para que ustedes se elijan el video del viernes, para también mantener dinámicas como esta entre nosotros y que ustedes se sientan satisfechos con eso, además de que también estoy abierto a que me hagan alguna pregunta en los comentarios para que yo la responda en algún video, aunque eso sí, por motivos personales me voy a tardar un poco en hacerlos, pero ahí lo tendrán. Bueno, una de las principales razones por las que pasa esto es por el mal entrenamiento de los Stormtroopers, a diferencia de los clones, por ejemplo, ellos, aunque los primeros TK Troopers fueron entrenados por los clones Comando en Daro, como vimos en Bad Batch, no les enseñaron todo lo que ellos sabían, como dijo Gregor. Además de que tenemos que recordar que con el imperio se prefirió que se tuvieran más soldados, aunque fueran de menos calidad, todo esto porque la guerra ya había acabado, además de que los clones tenían un crecimiento acelerado y no durarían mucho. Los clones también eran bastante caros, por eso mismo fue que se cortaron las relaciones con los caminoanos, como vimos en Bad Batch, para que el Palpatine dirigiera sus créditos imperiales a otros asuntos, como uno que empieza con E y termina con Estrella de la Muerte. Además de que el casco de los Stormtroopers no tenía una buena visibilidad, como se nos ha confirmado por varios personajes, como el mismo Luke Skywalker, de hecho, esa línea de Una Nueva Esperanza fue improvisada por el mismo Mark Hamill porque realmente no podía ver nada con el casco puesto. También se nos ha confirmado por el Capitán Rex, ya que en Rebels él mismo confirma que, aunque es de los mejores tiradores, realmente no puede ver nada y se tiene que quitar el casco para poder darles a los Stormtroopers. Incluso un ejemplo más rebuscado está en la misma serie de Obi-Wan Kenobi, donde literalmente no es visto por Stormtroopers que pasan a metros de él y que realmente sí lo podían ver. Pero bueno, fue por el guión y el guión logra cosas inimaginables, como hacer que el sable de Don Odio en la arena termine enterrado en la arena. Pero bueno, espero que este video les haya gustado, muchas gracias, recuerden, les vuelvo a decir, si ustedes quieren ser parte de estas dinámicas, pues pueden ir a votar por el tema de este viernes. Ya saben que yo lo haré, el que gane para la tarde del jueves, pues lo haré y el viernes ya a las dos y media o tres lo tendrán. Entonces, bueno, también les recomiendo que vean el video de los, de especial de los 100 suscriptores, que por cierto, muchas gracias, ya se los agradecí ahí, pero se los vuelvo a agradecer. Muchas gracias por los 100 suscriptores y bueno, sin más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.